¿Sangoloteamos? ¿Qué le parece si... ¿Qué? Si le hacemos al guarachazo. ¿Qué? Quiero decir si le sacamos brillo al tiso. Ay, tiene usted el modo de pedir las cosas. Vamos, vamos. ¿No sabe usted cuántos deseos tenía de conocerlo? Después de admirarlo tanto a través de sus hazañas. ¿Mis hazañas? Sus grandes hazañas deportivas. Oiga usted, pues que se me echa de ver mucho así en mi facha de deportista. Y de deportista famoso. ¿Dijo usted famoso? Sí, como todo el mundo lo dice. Bueno, será algún chisme porque francamente sí, últimamente he estado practicando, pero no es para tanto. No sea modesto. ¿Quién no conoce las grandes proezas de Jorge Maciel? Bueno, de Jorge Maciel, oiga usted, quién sabe, pero no lo tocante a mí. Bueno, no trate de divertirse conmigo. Yo sé perfectamente que es usted el gran campeón, Jorge Maciel. Oiga usted, que yo soy... Sí, y sinceramente le confieso que tenía unas ganas locas de conocerlo y saber cómo era. Pero sabe usted, yo creo que aquí... No sabe cuántas veces he deseado estar así, en sus deportivos brazos, mirándome en sus ojos y escuchando su cálida voz. Bueno, pues ya estaría de Dios, aquí me tiene usted atléticamente a su disposición. Bueno, pues ya estaría de Dios. Hasta eso, pues, yo no soy muy bueno para el baile. No, si ya me di cuenta. Y dígame, ¿hace tiempo que andan juntos? Sí, desde chamacos nos conocimos jugando fútbol. ¿Y van a estar mucho tiempo aquí en Acapulco? Pues, todo depende de Jorge Maciel. Ah, claro, él es el que manda. Y no sabía que bailando fuera usted tan bueno. No, y eso que me agarró usted en frío. Nomás deje que agarre calor. ¡Una barraja, jóvenes! ¡Una barraja! ¡Una barraja! ¡Una barraja! ¡Una barraja! ¡Una barraja! ¡Una barraja! ¡Gracias! ¡Gracias!